que quieren apropiarse de este mineral estratégico. Si se llevara a cabo una traición, tenemos el recurso de la reforma a la ley minera, que no necesita de dos terceras partes, que es mayoría simple y tendríamos los votos para que el litio sea un mineral de la nación, de los mexicanos, que no se estén haciendo ilusiones, que no estén pensando que ya el litio va a seguir estando en el mercado, expuesto a que se apropien de este mineral estratégico. Porque, dependiendo de lo que se resuelva la semana próxima, va a ser la decisión que vamos a tomar si enviamos una nueva iniciativa de reforma a la ley minera o no, dependiendo, sólo para el caso del litio y se necesita la mitad más uno. Y esos legisladores están dispuestos, así lo han expresado, a votar para que el litio sea un mineral bajo dominio de la nación.